Smith con su comentario económico. Nos habla hoy, Pedro, de esta cuenta DNI, ¿verdad? La cuenta que se va a abrir desde el Banco de la Nación. ¿Cuál es el proceso y sobre todo los beneficios? Pedro, bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Jaime? Sí, efectivamente, si recordamos a Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz, la bancarización es finalmente un derecho humano fundamental. Da acceso a muchos beneficios. ¿De qué se trata? Se trata de abrir una cuenta DNI unilateralmente por parte del Banco de la Nación que sería usado para el pago, devolución, transferencias de beneficios, subsidios, prestaciones que genera el Estado. Creo que es un primer paso en la bancarización importante. Recordemos que el Banco de la Nación tiene además la red principal a nivel Perú. En segundo lugar, hay que trabajar en la educación financiera. No basta abrir una cuenta. Hay que educar financieramente a las personas en el uso de la tarjeta, el acceso a Internet para evitar aglomeraciones, uso de cajeros corresponsales, cajeros automáticos, etc. Y en conceptos tan básicos como ahorro e inversión. Ahora, el proceso operativo consiste en 60 días de reglamento y la superintendencia también tiene que generar algunas normas. Dos cifras para hacernos una idea de cuánto ha avanzado el mundo. A nivel mundial, esta es una cifra, la verdad que tiene dos años, según un informe del Banco Mundial del 2019, el 69% de la población tenía acceso al sistema financiero. En el Perú, aquel año, era solo el 34%. Hemos avanzado, debemos estar en cuenta de algo, pero igual hay camino por recorrer. ¿Y cómo convencemos a la población de que la bancarización es positiva? Mucha gente no confía, Pedro, en la bancarización porque, por ejemplo, sienten que les cobran comisiones. Claro, a veces son de sol 50, 3 soles, pero hay personas que eso significa... No, claro, significa un pasaje, significa un dinero que es relevante, ¿no? Y hay que decirlo, si uno pone plata en una cuenta de ahorros, que no se deberían llamar de ahorros, al final, entre los intereses que recibe y las comisiones que le cobran, pierde plata. Claro, además hay diferentes tipos de cuentas que los bancos deberían explicar, Pedro. Así es, así es. Ese es un tema fundamental. Hay cuentas con costo cero, pero que implican menos movimientos. Por ejemplo, dos retiros al mes, no acceder a ventanilla, hacerlo solo por cajero, etc. Asumo que en el caso del Banco de la Nación, en este proceso de bancarización, debería ser costo cero, ¿no? De forma tal que la persona aprenda los beneficios. El principal beneficio es, por ejemplo, cajeros corresponsales. Voy a una bovedita y en lugar de tener efectivo, puedo utilizar o el celular, si fuera el sistema, o algún código para poder pagar. La gente tiene que ir aprendiendo y el Estado tiene la obligación de ir transmitiendo ese conocimiento que implica utilizar las finanzas positivamente, ahorrar, invertir. Y ojo que hay estructuras de ahorro en la base de la pirámide. Solo un ejemplo que trabajó Cofide hace algunos años y que sigue vigente, en las zonas más pobres de la sierra se generan esquemas de ahorro e inversión. Ahorran para su propia inversión, pero no hay todavía sistema financiero. Entonces, yo creo que hay un largo camino por recorrer, es un primer paso importante y hay que transmitir conocimiento. ¿Se abre automáticamente o es una gestión que cada persona hace? No nos queda muy claro. A ver, se abre automáticamente con el DNI, pero la aceptación del titular implica la activación. Es decir, todos tendríamos una cuenta en el Banco de la Nación, pero mientras no la aceptemos no está activada. Perfecto. O sea, hay que, así como cuando uno activa la tarjeta de crédito, si no lo hace no la puede usar, ¿no? Así es. Hay que decir, yo la quiero, yo la voy a usar. Muy bien, Pedro. Muchísimas gracias por la información y que cada día avance la bancarización porque hacia ahí va el mundo. En algún momento ya no van a circular billetes y monedas. Todo va a ser a través de Internet, como ya pasa en muchísimos países. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Pedro. 6 con 45. 6 con 45. 6 con 45. 6 con 45.